Pero el dominicano siente que le cobran de más, le cobran tantos impuestos, sin embargo sus bienes y servicios no son retribuidos hacia la ciudadanía, sino ver que esos bienes y servicios son parte de una herencia política que tienen cada uno de los funcionarios que le dejó su papá, que es el Arca Pública, que es la República Dominicana. O sea que es su papá y su mamá que le dejaron de herencia un país y que pueden tomarlo como ellos le den su gana. Y eso es lo que la gente ha sentido, que sus impuestos van a bolsillos de políticos, van a bolsillos de funcionarios por más de 40 o 50 años de política vernácula dominicana. Entonces, no es la molestia de pagar, es la molestia de recibir esos bienes, que nunca los recibimos y solamente nos enrostran su riqueza en las caras, en los vehículos, en las casas, en la forma de vida de sus hijos, que viajan, que tienen becas internacionales. O sea, todas esas cosas que el pueblo dice, yo tengo de derecho a recibirlo porque yo sé que estoy manteniendo el país. Entonces, los impuestos son una molestia, pero son necesarios para el desarrollo siempre y cuando esos impuestos no vayan a bolsillos de política. Recuerda serio que nosotros nos hemos cansado de decir a través de este espacio de que este es el país mejor pagador de impuestos, yo creo, del mundo. Y usted diría, pero ¿por qué? Si así es. Aunque tú ves que los medios y muchos sectores hablan de que nosotros, los dominicanos, no pagamos impuestos y que no nos acostumbramos. No tenemos esa formación de cumplir con las normas impositivas, ¿verdad? Cuando yo digo esto me refiero a que independientemente de poco o mucho, este país paga impuestos. Ahora, lo que tú acabas de decir, señor, ¿cómo los recibimos? O sea, ¿de qué manera cuando tú vas y pagas tus impuestos religiosamente por todas las vías, cómo los recibimos? Tenemos buenos hospitales, tenemos buenas carreteras donde usted pueda desplazarse sin ningún tipo de problema, de manera que pudiera justificar los impuestos que pagamos. Víctor, tú tienes un sistema de energía que nos pueda suministrar nosotros la tranquilidad de tener luz 24 horas. Tenemos, en el área deportiva, tenemos las instalaciones deportivas que realmente se requieren en este país, que vayan acorde con los impuestos que pagamos. No. Entonces, cuando yo digo que este es el país donde mejor pagador de impuestos del mundo es este. Así como digo que este es el circo más grande también que existe en el mundo, porque aquí están todos los payasos juntos y lo vemos a diario. Claro. Entonces, cuando tú dices, señor, por ejemplo, que el presidente de la república va a hablar, qué bueno, hay muchos que quisieran cuestionar el hecho de que el presidente se tiene previsto o haya programado, por lo menos en sus primeros meses de gestión, que se dirija al país todos los meses. Claro. Yo lo entiendo, es que eso está correcto, porque el silencio era que le cuestionábamos nosotros al presidente pasado. Ahora no vamos a cuestionar el hecho de que el presidente pueda hablar. El presidente está en la obligación y en el deber de mantener informado este país. El asunto de someter ese anteproyecto al Congreso, donde se ha cuestionado los impuestos que lleva con él y que de aprobarse va a ser otra carga más para este país, eso ha creado mucho ruido al recién instalado gobierno de Luis Sabinader. Y qué bueno que se va a dirigir al país y estoy seguro de que se va a hablar precisamente de esa cosita, ese detalle que contiene ese anteproyecto y son los impuestos que están incluidos ahí. De hecho, la persona que está más cerca del presidente de la República es la primera dama y también a través de su ruido se expresó que esos impuestos que están ahí en el anteproyecto serán revisados. Y qué bueno, qué bueno que así será porque realmente es una situación que el presidente, como decíamos nosotros antes de ayer, no puede permitir que se le vaya de las manos. La esperanza que se creó a partir del 17 de agosto en este país fue buena y esperemos que siga siendo buena. Es muy poco tiempo para evaluar, para comenzar a cuestionar. Fíjate cómo fracasó ese llamado a vigilia, a protesta frente a la Plaza de la Bandera. Es precisamente porque es muy poco tiempo. Ahora, vamos a mantenerlo vigilante, vamos a mantenerlo poco y solo, ¿verdad? Sí, Vito, pero hay algo, hay algo. Para sí mismo, como se expresó el pueblo, el país completo, el pasado mes de julio, así mismo esté pendiente de lo que pueda ocurrir. Ojalá y no nos veamos en la necesidad de tener que caer en más de lo mismo, que no son las expectativas que se han creado. Y qué bueno que el presidente, reitero, va a hablar y podría esto regresar de nuevo o renovar las esperanzas de que realmente las cosas se van a hacer como él prometió en campaña. Y eso es lo que espera el país. Mira, Víctor, y hay que ser bien claro, y uno lo ve y lo percebe, miren que esta semana lo hemos atacado desde el punto de vista de lo que a uno no quiere, lo que a uno no le gusta. Y se lo vamos a externar cada vez que podamos. Yo no voy a llamar porque sea vaina de él, pero sí sabemos que no sentimos, el pueblo no siente prepotencia, no siente nada de eso como en el pasado gobierno, donde se sentía uno, que eran unas personas tan prepotentes que no podían equivocarse, eran las únicas personas que podían pensar, que podían analizar, que podían... O sea, nunca vimos una actitud de diálogo y de sentir que estábamos hablando con personas igual que nosotros, sino con entes superiores, con entes que tenían la capacidad, solo ellos, la capacidad de gobernar, la capacidad de... En múltiples ocasiones, y eso nunca se echó para atrás una condición o algo que opinara el pueblo, porque era la tozudez, la megalomanía que existía en los funcionarios y en el Estado completo. Además, serio... No lo percibimos ahora. Ahora puede ser que llevemos un consenso y que el gobierno entienda y que Abinadell entienda que no está por encima del bien en mar, sino que es un ciudadano que fue elegido, un ciudadano común y corriente, que fue elegido para dirigir los destinos y una nación. Tan sencillo como eso. Además, además... No tienen siempre la razón. Otra cosa que debe tener pendiente también el presidente de la República, y es de quien se está dejando asesorar. O sea, el presidente es un hombre inteligente y así lo han manifestado diversos sectores y de eso no tenemos la menor duda. Hay personas que lo están mal asesorando, señor presidente. Porque... Y no se ha referido... No sé si se referirá en algún momento. Fíjate que la primera dama habla por la vía de Twitter y hasta se somete a cierto cuestionamiento y ya responde por esa misma vía. Y se le preguntó con respecto a los nombramientos que ha hecho el presidente, que ha hecho el Poder Ejecutivo, a familia, a varios miembros de una misma familia. Bueno, a esa pregunta no respondió. Cuando digo que el presidente debe tener cuidado quién lo asesora, es en ese sentido. O sea, hay mucha gente, hay mucha gente de su propio partido que está a la espera de que sea tomado en cuenta para formar parte del tren gubernamental. Más sin embargo, ve cómo de manera a la ligera siguen saliendo decretos, nombrando personas de una misma familia, que eso crea disgusto en los perremeístas. Entonces, mucho cuidado con esa asesoría porque el presidente debe estar claro y saber de esos nombramientos que le sugieren y que él los firma y lo que está creando situaciones difíciles comenzando el gobierno. De manera que hay que tener mucho cuidado, señor presidente, con quienes le están asesorando en materia de las personas que siguen formando parte del tren gubernamental. Yo creo que las esperanzas hay que mantenerlas, Sergio, porque las expectativas son las que menos podemos perder. Así que vamos a ver lo que va a decir el presidente de la República en su próxima alocución al país. Son buenas porque si tú ves que un presidente te va a hablar y un presidente te da dando la cara, vamos a esperar que sea buena, que nos explique por lo menos. Sí, además es otra cosa. Recuerda que nosotros al principio decíamos que cuando se crean grandes expectativas, eso es peligroso porque el pueblo está deseoso, ansioso, de que las cosas ya se estén haciendo. Por ejemplo, con respecto a la corrupción, oye, el gobierno tiene, ¿cuántos? 58, 59 días que asumió el poder. Entonces, eso no es tan rápido. Para que las cosas se puedan hacer bien hechas, Sergio, y no fallar una vez más, tienen que... Porque eso es, Víctor, ese tema que tú tratas es muy delicado y es muy bueno que la gente sepa, porque la gente cree que someter a una gente a la justicia y hacer un buen expediente, que no se caiga en la justicia, como hemos tenido, esa es la práctica muy corriente de los gobiernos, te hacen un buen motreto de expediente y cuando viene a ver, pierde la fuerza. Se cae, se cae. Para crear un buen expediente, y en este caso hay que crear un buen expediente, porque la expectativa quiere decir que ya se la gente está esperando. Además, Sergio, recuerda que quienes dejan el gobierno no son novatos. No son novatos, estaban conscientes, conscientes y seguros de lo que estaban haciendo o de lo que hicieron. Sergio, vamos... ¿Cuándo le nombran a la procuradora que le nombran? Vamos a una pausa y a regreso ya está lista. Para entrar en este, como cada miércoles, la doctora Milagro Sierra. A la pausa y en breve regresamos con la doctora Sierra.